Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda comisión de... a la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. Hoy, primero de abril del dos mil veintidós, siendo las doce veintisiete, damos inicio, por lo que le pido a nuestro regidor y secretario relator, José Mario, nos ayude con lista de asistencia. Buenos días. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Justificó. Justificó. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Julián Arlen Maríad Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Justificó. Le informo que tenemos tres de cinco ediles. Existe corum. Es cuanto. Gracias. Existiendo corum, entonces se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Y se propone para regirle el siguiente orden del día. Daremos lectura a los puntos. Muy bien, como orden del día tenemos como punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número tres, propuesta, perdón, oficio número cincuenta y cinco diagonal J E Y M A guión interdependencias veintiuno veinticuatro, suscrito por los ciudadanos licenciado Carlos Ramírez de Loza, director de servicios públicos municipales y el ingeniero químico Jaime Aceves Plasencia, jefe de ecología y de medio ambiente. Donde solicitan, se autorice la firma del presidente municipal y síndico municipal para celebrar el contrato cero treinta Gías dos mil veintidós para el comodato entre la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente y el municipio de Tepatitlán de Morelos de un sistema fotováltico para producción de energía en un edificio público del municipio de Tepatitlán de Morelos. El cual está ubicado en las instalaciones de la unidad administrativa Sierra Hermosa, calle Sierra Oriental, número doscientos noventa en la cabecera municipal. Como punto número cuatro, tenemos el oficio número cincuenta y seis diagonal J E I M A interdependencias veintiuno veinticuatro, suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de servicios públicos municipales y el ingeniero químico Jaime Aceves Plasencia, jefe de ecología y medio ambiente. Donde solicitan se autorice la firma del presidente municipal y síndico municipal para celebrar el contrato cero treinta y uno diagonal de guión bajo perdón Gías dos mil veintidós para el comodato entre la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente y el municipio de Tepatitlán de Morelos de un sistema fotováltico para producción de energía en un edificio público de la unidad del municipio de Tepatitlán de Morelos. El cual está ubicado en las instalaciones de la unidad administrativa Morelos, calle Morelos número trescientos veinte en la cabecera municipal. Como punto número cinco, tenemos el oficio número cincuenta y siete diagonal J E I M A interdependencias veintiuno veinticuatro, suscrito por los licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de servicios públicos municipales. Y el ingeniero químico Jaime Aceves Plasencia, jefe de ecología y medio ambiente, medio ambiente, perdón. Donde solicitan se autorice la firma del presidente municipal y síndico municipal para la celebración del convenio para la ratificación de la participación del municipio de Tepatitlán. Y la junta intermunicipal del medio ambiente, alto sur, Gías, con folio CO veintidós veinte veintiuno veinte veinticuatro. Como punto número seis, el oficio número cincuenta y ocho J E I M A interdependencias veintiuno veinticuatro, suscritos por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de servicios públicos municipales. Y el ingeniero Jaime Aceves Plasencia, jefe de ecología y medio ambiente, donde solicitan se autorice la participación de nuestro municipio con la gestión de apoyo del programa de acción del campo para el cambio climático. Con un monto de doscientos mil pesos, moneda nacional, en el cual es promovido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco. Los cuales pueden ser utilizados para el equipamiento de insumos para el vivero municipal. Como punto número siete, mediante el acuerdo del Ayuntamiento número ciento noventa y cuatro guión veinte veintiuno diagonal veinte veinticuatro, de fecha del diecisiete de marzo del dos mil veintidós, se aprobó turnar a la Comisión de Desarrollo Sustentable para el análisis del estudio y dictaminaran el proyecto que tiene por objeto la gestión de la declaratoria como área natural protegida de las inmediaciones del Cerro Gordo, que vincule las estrategias para realizar los estudios y diligencias necesarias para la dictaminación de área natural protegida. Y como punto número ocho, tenemos el turno de comunicaciones e iniciativas número dieciséis punto nueve punto cero veintitrés guión veinte veintiuno veinte veinticuatro, donde se turna la copia del oficio OF guión CPL guión S diagonal NLX tres diagonal veintiuno, suscrito por el secretario general del H congreso del estado de Jalisco, mediante el cual se remite el acuerdo legislativo número ciento ochenta y uno LX tres veintidós, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se generen programas y políticas públicas de apoyo para quienes implementen sistemas de generación y consumo de energías renovables. Asimismo, se realicen campañas de promoción para implementar sistemas de generación y consumo de energías renovables. Como punto número nueve, puntos varios y como punto número diez, clausura. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Pasamos al punto número tres, oficio número cincuenta y cinco diagonal J E I M A interdependencias veinte veintiuno, suscrito por los ciudadanos licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, que es director de servicios públicos municipales, y el ingeniero químico Jaime Aceves Plasencia, jefe de ecología y medio ambiente, donde solicitan se autorice la firma del presidente municipal y síndico municipal para celebrar el contrato cero treinta Gías veinte veintidós para el comodato entre la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente y Municipio de Tepatitlán de Morelos de un sistema fotovoltaico para producción de energía en un edificio público del municipio de Tepatitlán de Morelos, el cual está ubicado en las instalaciones de la unidad administrativa Sierra Hermosa, calle Sierra Oriental, número doscientos noventa en la cabecera municipal. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Bueno, como ya lo escuchamos, esto va relacionado con los paneles solares que nosotros tenemos en esta institución, en esta dependencia, perdón. Este es para hacer el comodato y seguir con este tipo de contrato comodato, para que sigamos conservando y con este, pues, generar energía más limpia o energía limpia, en lugar de estar generando luz eléctrica. Entonces, pues, si están de acuerdo y gustan o tienen algún comentario para que lo hagan. Muy bien, entonces, si están de acuerdo, favor de levantar la mano para la aprobación. Siguiente punto. Punto número cuatro, oficio número cincuenta y seis, J-E-I-M-A, interdependencias veintiuno veinticuatro, suscrito por los ciudadanos licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de servicios públicos municipales, y el ingeniero químico Jaime Aceves Plasencia, jefe de ecología y medio ambiente, donde solicitan, se autorice la firma del presidente municipal y síndico municipal para celebrar el contrato cero treinta y uno Gías de veinte veintidós para el comodato entre la Junta Municipal de Medio Ambiente y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de un municipio de un sistema fotovoltaico para la producción de energía en un edificio público del municipio de Tepatitlán de Morelos, el cual está ubicado en las instalaciones de la unidad administrativa Morelos, calle Morelos número trescientos veinte, en la cabecera municipal. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Al igual que el de Sierra Hermosa, este panel solar está ubicado en Morelos trescientos veinte, en las oficinas de Catastro. Entonces, es lo mismo, es seguir en como dato estos paneles para seguir conservando, más bien generando las energías limpias o renovables. Si están de acuerdo o tienen algún comentario, y si no, lo podemos mandar a la votación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, favor de levantar la mano si están de acuerdo. Muchas gracias. Y se aprueba por unanimidad. Y pasamos al punto número cinco. Oficio número cincuenta y siete, diagonal JIMA, interdependencias veintiuno veinticuatro, suscrito por los ciudadanos el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de servicios públicos municipales, y el ingeniero químico Jaime Aceves Plasencia, jefe de Ecología y Medio Ambiente, donde solicitan, se autorice la firma del presidente municipal y síndico municipal para la celebración del convenio para ratificación de la participación del municipio de Tepatitlán y la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Alto Sur, Gías, con folio C-022-2021-2024. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Miren, en este punto, en el orden del día, no se encuentra el monto por el cual deberíamos de celebrar el convenio, pero el monto a aprobar, si así lo ven a bien, sería por treinta mil pesos anuales. Este monto es, como dice aquí, para ratificar la participación del municipio de Tepatitlán con la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente. Entonces, si ustedes están de acuerdo en que se siga perteneciendo o se siga participando en conjunto, pues ustedes saben que tenemos muchos programas ahorita. en específico tenemos el programa de la brigada, si lo ven a bien, pues seguir trabajando con ellos. Una pregunta. Creo que es conveniente cuando lo votemos que se ponga la cantidad de treinta mil pesos para que ya quede en el dictamen cuando pase a pleno. Es cuanto, presidenta. Sí, porque aquí en el punto no viene especificado, pero sí debería de tenerlo. Y también que es anualmente. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, si lo ven a bien, favor de levantar la mano para la votación. Si están de acuerdo de cederle la voz a nuestro jefe de Ecología y Medio Ambiente, favor de levantar la mano para que… A ver, adelante, Jaime. Muchas gracias, presidente. En el oficio sí viene el monto, solamente sería modificar el orden del día. Y pues comentar que sí es importante seguir a este OPD por la cuestión del enlace, porque es un enlace directo con otros municipios, con la frontera que tenemos con otros municipios, y pues en apoyo también. En estas fechas, pues sí nos ha tocado nosotros como municipio de Tepatitlán apoyar con la brigada contra incendios a otros municipios. El claro ejemplo está que la semana pasada estuvieron apoyando a Valle de Guadalupe, pero la brigada del Gías y una brigada de Semarnat también están en la disposición de que si un incendio nos dura más de 72 horas, pueden activar focos rojos para llamar al apoyo a diferentes brigadas, tanto municipales como estatales. Y pues se mira claro en los comodatos que tenemos por parte del Gías para tener producción de energía limpia, renovable y sustentable sobre todo. Eso sería la participación. Por ahí en la lectura, secretario, sería corregir el número de… ¿cómo se llama? No, 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 no de levantar la mano y tomar en cuenta las especificaciones de nuestro jefe de ecología. ¿Se aprueba? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Pasamos al punto número 6, oficio número 58, diagonal JIMA, Interdependencias 21-24, suscrito por el ciudadano licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales y el ingeniero químico Jaime Aceves Plasencia, jefe de Ecología y Medio Ambiente, donde solicitan se autoriza la participación de nuestro municipio con la gestión de apoyo del Programa de Acción del Campo para el Cambio Climático, con un monto de 200 mil pesos, moneda nacional, el cual es promovido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, los cuales pueden ser utilizados para el equipamiento de insumos para el vivero municipal. ¿Es cuanto, presidenta? Hoy tenemos la visita del director de Servicios Municipales, el señor Carlos Gutiérrez. Me gustaría, si lo ven a bien, cederle el uso de la voz para que nos diga algo sobre lo del programa, sobre lo del apoyo. si están de acuerdo, levantar la mano. Carlos, ¿quiere comentarnos algo de esto, de lo del apoyo? Sí, claro que sí. Muchas gracias, señora presidenta y demás integrantes de la comisión. comentarles que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco tiene a bien otorgar un incentivo para que nuestro vivero tenga a bien realizar con esa cantidad de 200 mil pesos, riego automatizado, construcción de camas para producción forestal, malla de cubresuelos, nebulización, etcétera. Todo lo que implica para que un vivero funcione de forma adecuada. Este apoyo es a fondo perdido y, bueno, pues solamente es la autorización por parte de la comisión para que se genere la tramitología para que pueda aterrizar este recurso en nuestro municipio. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Entonces, si están de acuerdo, a favor de levantar la mano para su aprobación. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor, secretario. Pasamos al punto número 7. Mediante el acuerdo de ayuntamiento número 194-2021-2024 de fecha de 17 de marzo del 2022, se aprobó turnar a la Comisión de Desarrollo Sustentable para el análisis del estudio y dictaminarían el proyecto que tiene por objeto la gestión de la declaratoria como área natural protegida de las inmediaciones del Cerro Gordo que vincule las estrategias para realizar los estudios y diligencias necesarias hasta la dictaminación del área natural protegida. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Este exhorto nos llega por parte del municipio. Aquí, a mí lo que me gustaría es que si nosotros ya aprobamos el contrato o el convenio con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, pues también darle o tener la consideración de darle la oportunidad o la participación al jefe de ecología y al director de servicios municipales para que den el acercamiento a las personas que están en la Junta para que ellos nos den esa guía para saber qué es lo que tenemos que hacer aquí. Yo desconozco si realmente se puede hacer protegida, pero igual quiero cederle el uso de la voz a Jaime para que nos diga si él está enterado, el trámite que se tiene que hacer, si hay algún procedimiento, no sé, algo que ustedes que ya tienen la relación con guías, que haya habido alguna plática o algo o algún interés de parte de la jefatura. ¿Sí? Muchas gracias, presidente. Sí, sí, sí hay interés por parte de la jefatura, también por parte del ayuntamiento, incluso en 2014 se aprobó en sesión de ayuntamiento cuando la jefatura se hizo OPD, se hizo también un exhorto, se aprobó en sesión de ayuntamiento y se pasó al Estado. En el Estado por una u otra cosa no se fraguó, pero sí se tiene el acercamiento y el interés por parte del ingeniero Raimundo, el director de la guías, para volver a exonerar y pedir que tanto Cerro Gordo, porque fueron varias zonas, fue Cerro Gordo, Cerro de Maguelles y Cerro de la Campana los que se trataron de hacer áreas naturales protegidas y sí, sí se puede generar como una área natural protegida por el tipo de predio que es, solamente tenemos que llevar los lineamientos estatales y federales, porque sí son jurisdicción totalmente estatal y federal y a nosotros nos corresponde hacer la mera gestión, incluso si está bien convocar a una mesa de trabajo en conjunto con servicios municipales, la jefatura de ecología, el director de la GIA y en su caso también el regidor Francisco Aceves, que es el que está interesado en conjunto con la Comisión de Desarrollo Sustentable. Ya se está mirando si se puede lograr incluso este marca el Estado que se pueden bajar subsidios a los dueños de estos predios, porque son privados, entonces la idea es que no se cambie el uso de suelo de estas áreas, bajando subsidios estatales y federales para que tengan un ingreso los propietarios de los terrenos. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, Regido. Ingeniero Jaime, a grandes rasgos ¿qué requisitos se necesitan para poder nombrar área natural protegida las inmediaciones del Cerro Gordo al que estamos hablando? Sí, claro. A grandes rasgos se necesita que sea área forestal y que haya arbolado a cierta distancia, lo cumple en cuestión de flora y en fauna que haya especies endémicas que también se cumple, porque si estamos mirando que los incendios afectan la fauna controladora de plagas y que son endémicas de la zona si cumple tanto Cerro Gordo, Cerro de la Campana y Cerro de Maguelles. Gracias. Porque es un tema bastante interesante ahorita pues en estos tiempos ya que la gran mayoría les está interesando plantar agave, ¿no? Entonces, rapan los cerros para plantar agave y creo que sí es importante por ahí pues, protegerlos un poco de este tema aunque sé que es una derrama económica importante el tema del agave pero sí hay que cuidar las zonas protegidas y se me hace un muy buen trabajo de parte de la comisión la presidenta Carlos y Jaime es cuanto. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues entonces si lo ven a bien quedar como un acuerdo en que se realicen unas mesas de trabajo con la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente y las dependencias que tengan que ver dentro del municipio para que podamos llevar a cabo esto y darle a que Jaime nos ayude a hacer esta coordinación para poder llevar a cabo estas mesas de trabajo. ¿Sí? Si lo ven a bien entonces me ayudan con su voto muchas gracias se aprueba por unanimidad así es siguiente punto bien como punto número 8 tenemos turno de comunicaciones e iniciativas número 16.9.023 guión 2021 2024 donde se turna copia del oficio ofcpl guión snlx3 guión 21 suscrito por el secretario general del h congreso del estado de jalisco mediante el cual se remite el acuerdo legislativo número 181 lx3 22 a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se generen programas y políticas públicas de apoyo para quienes implementen sistemas de generación y consumo de energías renovables y así mismo se realicen campañas de promoción para implementar sistemas de generación y consumo de energías renovables es cuanto presidenta muchas gracias bueno pues hemos aprobado en el punto que pasó una reunión o unas mesas de trabajo creo que este también entraría en esas mesas de trabajo para implementar o ver las formas de que que este exhorto que nos mandan del estado pues también se lleve a cabo y con ayuda de los que tengan que estar involucrados dentro del municipio y con ayuda de la junta intermunicipal del medio ambiente podamos llevar a cabo si están de acuerdo este pues podemos turnarlo así a la mesa de trabajo y podríamos este como pues utilizar los dos puntos para para la misma mesa si entonces si están de acuerdo a favor de levantar la mano muchas gracias siguiente punto secretario como punto número nueve tenemos puntos varios es cuanto alguno tiene algún punto vario muy bien siguiente punto y como punto número diez clausura es cuanto pues siendo las doce cincuenta y tres damos por concluida esta segunda sesión de la comisión edilicia de desarrollo sustentable muchas gracias a los invitados y muchas gracias regidores por hacer el favor de acompañar gracias buen fin de semana gracias 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 Gracias.